Al preso político Edward Lacayo Rodríguez, conocido como la loba feroz, lo han visitado funcionarios del gobierno para persuadirlo y que pida perdón públicamente al presidente Daniel Ortega, pero él se ha negado, detalló su hermana Karen Lacayo. Llegaron personas del gobierno a decirle que le daba la libertad con la condición de que él vaya a pedirle perdón a Daniel Ortega y él no tiene por qué pedirle perdón a nadie más que solo a Dios. ¿Por qué consideran ustedes que quieren hacerle esto a su hermano, de que él pida perdón públicamente? Bueno, no sé, me imagino para quererlos que mi hermano cree que se va a vender y es mentira, mi hermano no se vende, él dice que está firme para su pueblo, él dice que defiende y todo lo que él ha pasado, él no va a ir a pedirle perdón a nadie por eso, por todo lo que él ha pasado y todo nicaragüense que es lo que hemos pasado también. La loba feroz fue declarado culpable por el delito de tráfico de estupefacientes, fue condenado a 15 años de prisión y 800 días multa, durante el juicio su abogado denunció una serie de irregularidades. Él era líder de Monimbó, él específicamente participó y por eso lo detuvieron y le están tachando, el gobierno le puso como narcotraficante, cosa que él ni siquiera fuma. ¿Ustedes como familiares qué exigen el día de hoy? ¿Él ya fue condenado? ¿Qué exigen ahora ustedes? Sí, él ya fue condenado y nosotros pues como familiares, como hermana, yo exijo la libertad de mi hermano porque él es un hombre trabajador, él es inocente y queremos libre, ahorita esta Navidad la queremos pasar con él, por eso estamos haciendo esta campaña en Navidad sin presos políticos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.